¡Buenos días! ¡Ay Dios! No tienen ni idea El frío que está haciendo aquí Es que no tienen ni idea En serio, vean Yo he estado aquí con dos cobijas Y una de estas así como gruesa y suavecita Y es demasiado el frío Y sí se está ya haciendo desayuno Con Isabela están haciendo ¿Qué estás haciendo? ¿Unos huevos? Sí, rancheros Unos huevos rancheros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya terminamos aquí Por hoy, ya nos vamos a estribar Y... Ya quitamos todo Ven que lindo está La primera caminata del día No, no, mamá es muy débil bueno, estoy grabando con mi celular porque se quedo sin memoria la tarjeta de memoria pero bueno, ya nos vinimos de lugares donde estábamos caminando y nos dijeron que posiblemente sí eran huellas de un oso así que igual, o sea, nos vinimos también por eso pero porque, no sé, a mí me da demasiado miedo y yo creo que en este lugar incluso hay más osos que en un campamento al que fuimos otra vez, ¿recuerdas? porque en este sí como que nos advirtieron más tengan cuidado con los osos y no den comida afuera eso es obvio, pero sí nos dijeron como han estado robándose la comida de las mesas, ¿verdad? de donde hacen píclicos de carros ajá entonces, bueno, posiblemente sí era un oso pero ya estamos a salvo, ¿verdad, Bela? a salvo bueno, siguiente parada el lago de nuevo Isabela ¿qué piensas de este viaje? ¿te gusta? ¿no? ¿por qué? ¿viene a go home? ¿por qué? ¿no te gusta aquí? ¿no sabemos si alquilar un bote o no? no sabemos si alquilar un bote o no petalboat petalboat mamá, ven aquí yo voy a ti ¿la alquilar? bueno, vamos a ver uno o no? ¿no? vamos a hacer un bote o un bote no yo digo que es un bote no 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 ni no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.